Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal, recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante te estará llegando a la puerta de tu casa la roca haciendo su clásico movimiento de cejas completamente imaginaria e inexistente Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, en el video vamos a ver la nueva actualización o el nuevo parche de Fortnite Battle Royale Así es mis vanas, el día de hoy tuvimos una especie de parche bastante pesado, la verdad, de unos 6 GB más o menos, al menos en PC Pero bueno, el chiste es que tuvimos un parchecito ahí que trajo algunos cambios mínimos que pues estaremos revisando en este video Es decir que puede ser bastante fugaz este nuevo parche, pero bueno, vamos a estar hablando de todos estos nuevos cambios Entonces primero vamos a las skins y cosméticos filtrados de esta actualización, lo único que tenemos sería lo que estás viendo en pantalla ahora mismo Que serían nuevas skins de Street Fighter, así es, estarán llegando estas nuevas skins que sería la de Sakura y Blanca Tenemos dos nuevas skins de la franquicia de Street Fighter que estarán llegando muy pronto a la tienda de Fortnite Estarán viendo las imágenes en pantalla ahora mismo, tanto de las skins como los cosméticos, una pantalla de carga tenemos por ahí Bueno, una vista general a todo lo que tenemos de esta nueva filtración La verdad que las dos skins se ven bastante bien, yo diría que mi favorita es la de Blanca, es un personaje bastante peculiar que se me hace a mí No sé que te parezcan a ti estas dos nuevas skins y todos sus cosméticos, déjamelo saber acá abajo en los comentarios Bueno, esos serían todos los cosméticos de esta actualización, si es que se filtra algo más sería yo creo lo del Club de Fortnite Ya que estamos muy cerca a que termine el mes, entonces debería salir la próxima skin Ya veremos si es que esta skin del Club de Fortnite del mes de mayo se filtra en las próximas horas Si es así pues les estaré trayendo un video con toda la información aparte Entonces pasamos a otra sección que sería la de las armas o ítems en este nuevo parche La primero que tenemos es que regresa la ametralladora, esta que estarán viendo en pantalla ahora mismo Si no me equivoco va a regresar en todas sus versiones, la vamos a tener disponible a partir de hoy dentro de Fortnite Para que ustedes la disfruten o tal vez no, ahí como pequeño consejo esta arma tiene mucho retroceso Así que si la vas a usar, usala con cuidado y con medida También otro ítem como la burbuja escudo, lo tenemos pendiente, se filtró desde la anterior actualización Pero aún siguen los archivos dentro del juego en esta Puede ser que la veamos muy pronto dentro de Fortnite Después seguimos con que ya están activadas las votaciones para elegir uno de estos dos ítems que estarán viendo en pantalla ahora mismo Que sería la grieta portátil o la bomba boogie Dos ítems bastante buenos que traen bastante diversión al juego Uno trae modalidad y otro hace que tus enemigos bailen Entonces veremos por cuál vota la gente, cuál finalmente se queda en el resto de esta temporada de Fortnite Así que toma tu decisión y vota sabiamente Y bueno, por último tenemos unos cambios bastante interesantes dentro del mapa en esta actualización En este pequeño parche El primero sería que la zona de cruce cremoso ya ha sido liberada de la orden imaginada De hecho alrededor de esta zona, muy cerca de lo que sería cruce cremoso Vamos a poder observar el dirigible o el zeppelin como quiera que tú le llames destruido en esta zona de por acá Estarán viendo algunas imágenes para que vean cómo quedó el dirigible todo destrozado Y también tenemos otro cambio del mapa ya que se ha abierto o se ha activado una nueva zona de guerra La cual sería carteles calurosos Ahora en esta zona de por acá pues vamos a poder observar a los 7 y la orden imaginada combatiendo Así que ten cuidado si te pasas por ahí para que los bots no te ataquen Y bueno, si no me equivoco, esos serían básicamente todos los cambios generales de este nuevo parche Como les digo, veremos si es que se filtra algo más en las próximas horas Yo se los estaré informando en un próximo video Entonces espero que les haya gustado el video Si es así recuerden dejar su like en este preciso instante Si es que se informaron o si es que les interesó este mini parche Antes de despedirme quisiera mandarle un saludito a mis queridísimos miembros del canal Y también a los suscriptores de Twitch Así que un saludito para Notnar, para Tete Ramón, para Sparkier Doos, para Aymkire y para Cevax Muchas gracias por apoyar, se les agradece un montonazo Hablando de mi Twitch, recuerda que me puedes ir a seguir Estoy haciendo directos por allá de Fortnite y otros juegos jugando con ustedes Así que si quieres ir a pasarte un rato te dejo el link en la descripción Al igual que el link de mis otras redes sociales Como mi Twitter y mi Instagram Que puedes ir a ver lo que estoy publicando por allá Y puedes seguirme en cualquiera de esas dos redes Y por último, pero no es importante Recuerda que tenemos servidor de Discord del canal Donde hablo con ustedes todos los días Sobre las nuevas noticias de Fortnite Y sobre sus vidas en general Así que puedes ir a unirte Te dejo el link, está abajo en la descripción Y bueno mis brothers, sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego, adiós, bye Gracias por ver el video o directo Gracias por ver el video o directo Gracias por ver el video o directo Gracias por ver el video o directo